Hola chicos, chicas, ¿qué tal? El otro día estamos aquí en mi canal, como siempre, os acompaña mi perchero, mi cara gorda, y yo, perdón por la ganadería de la cámara porque estoy hablando con el teléfono, ¿vale? Bueno, hoy os voy a hablar un poco de lo que ha pasado este fin de semana, este domingo, en Madrid. Un muerto y tres heridos, graves, en un tiroteo en la puerta de una discoteca en Fuenlabrada, Madrid. A ver, la discoteca, la quito del medio, no tiene culpa de nada, ¿vale? Además es una sala que se alquila, que realmente no es una discoteca que abra todos los fines de semana, o sea, fue un concierto. Pero, un muerto, otra vez, a manos de bandas, porque esto es lo que están investigando, pero bueno, está clarísimo, ¿no? Todos son dominicanos, los heridos y el muerto, y los que le han hecho el daño también, está clarísimo, ¿no? Y encima, están intentando relacionarlo con otra movida que ha pasado en Alcorcón, en otra discoteca que ha muerto también otro chico, ¿no? Es una pasada lo de las bandas de tanto los trinitarios como los dominican don't play. O sea, están teniendo una libertad de poder hacer el mal a sus anchas, que es alucinante. O sea, estamos viviendo algo surrealista como si estuviéramos en el GTA. O sea, literal, en el GTA. Como si estuviéramos en los 70, en los 80. No entiendo nada. Y luego digo yo, la función de las bandas que es matarse entre ellos. Porque para mí, ¿vale? Para mi concepto, las mafias lo que buscan es tener dinero y poder. No matarse como animales. Es que esto es absurdo. O sea, es que no tiene sentido alguno lo que está pasando. Y sobre todo en Madrid. Porque quisiera saber cuántos muertos a manos de bandas llevan este año. Porque me atrevo a decir que ya las cosas no se cuentan, los asesinatos no se cuentan en unidades, se cuentan en decenas. Y no hacen nada. O sea, luego se encuentran a estos grupos y los sueltan a los dos días. Es que alucino. ¡Alucino! Y luego, señores, saliendo de fiesta, armados hasta los dientes. Pero, ¿qué cojones? O sea, tú sales de fiesta a pasártelo bien con un machete cocotero en la pierna y una pistola atrás. Pero, ¿qué es eso? Pero, ¿cómo podemos permitir esto? ¿Cómo? Alucino, de verdad. Es que... ¡Joder, macho! Es que da pánico salir por la noche ya. Da realmente mucho miedo salir por la noche. Que tú ves esto y dices, yo no quiero salir. Que una mala perdida, una equivocación de uno me matan a mí. ¡21 años! ¡21 años! Y ya no está entre nosotros. ¡Adiós! ¡Se acabó! ¿Por defender a quién? A los que están por encima de él. Que están frotándose las manos. Seguramente. Forrados. Y aquí tenemos a los inútiles estos. Pegándose tiros y puñaladas. ¡Por favor! ¡Por favor! De verdad. Es que es asqueroso. ¿Cómo podemos estar en el año 2022 todavía la gente pegándose machetazos en el occidente? Y tiros. Bueno, digo occidente porque, bueno, tal. Cada zona tiene su movida, ¿no? Pero es que esto es impensable. En un España, en un Madrid, no puede ser. ¿Vale? Porque muchos de Sudamérica me estaréis escuchando y dirán, bueno, no es para tanto. Eso pasa aquí diariamente. Pero aquí no. Porque se ha luchado mucho para que eso no pase. ¿Me entendéis? Y es que me parece asqueroso. Y a este tipo de gente, cuando se le detiene porque lo detienen, no podéis soltarlo. Le tenéis que meter penas chunguísimas. Nada más que por pertenecer a bandas, demostrado, tener armas y haber disparado y haber tal, es que tenían que comerse una pila de daños. ¡Señores! Que esto ellos no justifican lo que hacen. Que no hay justicia ninguna. Porque yo entiendo a aquel que se defiende y al final pues le sale mal y bueno, se ha llevado a alguien. Pero yo esto... ¿Esto qué es matar por matar? ¿Herir por herir? ¿En base a qué? ¡No! ¡Paremos un poco esto, tíos! ¡Paremos! Que estamos en España. Y luego no en España, estamos en la capital, Madrid. Señora, es hacer algo. Por favor, vaya libre, vaya libertad se está dejando a la gente de hacer el mal. Estamos normalizando el mal. Y algunos hasta lo blanquean de arriba. Por favor, que pare esto ya.